Vale Vale Se puede mi gente Oh No, tío ¿Qué está pasando? Vale, 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 vale Se arregla Se salva Se salva Se salvó Eh What Por aquí no es, ¿verdad? Pues sí Se ha buggeado No sé qué ha pasado Va a salvarla No, no, no Vale Vale Vale, corre, 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 corre Vale, 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 vale Cago en tu madre Vale No Vale, por aquí Woo Uy, qué buena Vale Venga, todavía se puede Um, ¿cómo? Me cago en Ross Venga, todavía se puede No, 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 no No, 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 no Me cago en tu puta madre. No puedo, eh. Vale. Vale. Creo que voy por detrás como dos transformaciones. Vale. 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 Se puede, mi gente. Se puede, se puede, se remonta. Se remonta. Se puede, se remonta. Se puede, se remonta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, se hizo. Se hizo. Gracias. Hay que voy primero. Ay, 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 ay. Que se salvó. 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 Que se salvó.